La reconciliación y el diálogo empezarán las aulas de clase, con mejoras en los programas educativos de inclusión y no con la aplicación de leyes, dice el experto en temas de educación Cefas Asensio, al referirse a la Ley para una Cultura del Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, que será incluida en el currículo de formación docente en las escuelas públicas del país. Las leyes no son necesariamente, desde mi punto de vista, la mejor herramienta para crear condiciones emocionales, afectivas, que son las necesarias para la reconciliación real, ya que las leyes son un instrumento coercitivo. Es decir, más bien pienso yo que, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una herramienta muy importante, que es el programa de consejería escolar. El programa de consejería escolar se promueven componentes psicoafectivos de comunicación, de educación de la familia, la prevención de la violencia, sin ningún signo partidario, sin ningún signo político partidario. La población nicaragüense espera que en este ciclo lectivo 2019 la educación pública sea saneada y no se ejecute en las escuelas acciones políticas. No, creo que la reconciliación no se logra con una ley, la reconciliación no puede ser por una ley, realmente creo que debe ser de corazón, la reconciliación es un sentimiento. Entonces, pueden implementar mil leyes, pero solo va a haber un verdadero cambio en Nicaragua cuando haya verdadera democracia, verdadera justicia. Siempre y cuando la persona tenga un espíritu de conciencia amplia, porque si es restringida, es difícil que lo implemente. Y cuando no le dé sentido, tampoco no lo va a implementar. Ya, porque si la persona no mira el más allá, no lo va a hacer, o no lo va a hacer de una buena manera. Pero sí tiene conciencia, sí, porque lo que se pasó en Nicaragua, pues, a nadie, pues, yo creo que es de su agrado. Sí, sí, siempre es posible. En Nicaragua ha pasado siempre, en la historia de Nicaragua ha habido guerra, ha habido todo. Recordamos que acabamos de salirnos en el 79, después que salimos en Contadora, con Zapuá, con todo, y hay habido reconciliación. Y hay que pedir perdón, porque perdón, dice que el que no perdona, no será perdonado, dice el Señor. Tenemos que perdonarnos todos en el nombre de Dios. Todos nos equivocamos, todos fallamos, pero el que no falla, el que no se equivocó, es Cristo. El experto Asencio se refirió también a la educación en las universidades públicas y propone que en estas almas mater exista la libertad de cátedra. Las universidades están llamadas, pues, creo yo, en este contexto, a generar espacios de una mayor tolerancia y también de una mayor libertad de cátedra, en el sentido de que la universidad no debemos olvidar que es el sentido de universalidad, el espacio por excelencia en donde todas las ciencias, todas las culturas, toda la arte, las humanidades, deben de tener su expresión más amplia, independiente de que una sea compatible o no compatible con otra, pero son los espacios donde se deben expresar. Esta ley de reconciliación faculta también a la Policía Nacional a brindar protección a todos los colegios del país. Por eso, durante este inicio de clases se han observado dentro de ellos a agentes de esta institución del orden público.